Fue este color del palio La base de color del palio Es un dorado puro Claro, es un bronce A ellos le llaman rojo no se cuanto Y la fui armando ya a mi gusto Yo también la pinté el dorado de... ¿Y vos? Mirá como está esto Si me das dos minutos Me vas a ver cuando un costillario ha ido vacío ¿Dónde está eso? Es la primera vez que agarro un pedazo de carne ¿Sabía algo? Todos tengo ni idea para mi vieja ¿Ves mamá que hago algo eso en mi casa? Focundito Tranquilo ¿Por qué no puede faltar un encuentro del club? Hicemos un pleno acorto por favor No quería aplaudir La bola con del ladrillo Manu ¿Qué pasó? ¿Prendió la traparrilla Manu? ¿Te ayudás? Agarra de la punta y vení Estamos en vivo como van a poner un costillado Apuntalo allá Mirá Ahí va Es un pibe 14 kilos pesa Una manteca diría el bambino ¿Tamaro? No, no, no Esto desde ahí está ¡Ese! Pásemelo a ver Así como estamos Ya estamos Ah bueno ¿Quién prepara este perna? Escovaco a la cura No Esta agarro bueno Es suavecito para hacer La llave, tengo la boca cuadrada Teco Tengo la boca cuadrada, yo no tomo